Hola, hola gente hermosa de los mejores esperando que se encuentren super bien currúquese para que no nos moleste el sol hay esas cosas que tienen en la polvo ahí estamos también para así pues aquí estamos como ya tenemos horas de venir felices de estar contentos pero sobre todo contentos de estar felices hoy venimos a vender verduras por ahí pasó un verdurero verdad y nosotros aprovechamos de comprar unas verduritas por ahí y ya van a ver el resultado más después así que no se pierdan en los próximos videos esperamos que todo nos salga bien todo lo que llevamos pensado que nos salga bien quiero ver que vamos a ver que es lo que han comprado estas jovencitas aquí acaba de pasar el el verdurero como decimos yo soy el verdurero de aquí vamos a ver muéstrenme las manzanas muéstrenmelo mira aquí llevamos plata las papas tomates nosotros compramos al sol mayor porque queremos este es que como les estoy diciendo no no ahí están las platas las manzanas las papas las papas los whisky aquí están los chilitos tomates aguacates mexicanos las cebollitas no les vamos a decir todavía la jilma trae fruta la jilma trae algo escondido allí yo compre esta verdura esperamos que todo nos salga bien así que no se pierdan los videos ahí van a ver los resultados ahorita lo vamos a dejar así porque no sabemos como nos va a salir eso y yo estoy precisa para que la jilma saque la mamá de los pollitos nos echó un refrigerio para que lo comamos ella siempre anda pensando en nosotros pues si de verdad ella va a dedicarle la bolsa a la jilma esta rica la sandillita y esta la nazi y nunca le da a la jilma aquí viene la de mi tío tío va a comérsela ya pero ahí tengala ahí este ya uno pero si no la quiere aquí la podemos aguardar nosotros papá es que se me puede perder no fíjese que no es que no va a cambiar de estómago no tiene problema no se desperdicia bien está riquísimo que no vine para acá porque ya no lo aguantaban que te pasó bueno y la nazi se lo fue para allá la piedrita esperando por mi solitaria venite venite para acá muy lejos te has ido esta historia la seguimos venite Nati que traen más que te quiero recordar algo que me recordó la familia vení Natalia no te voy a ir nada mal hombre a ver que me queres recordar venimos uy que se pasó miren miren decí algo hablado bueno voy a contar lo tuyo mejor mi hermano tiene una historia ella casi no nos ha contado la historia es que como las hipotas estaban hablando de que como han vendido frijoles y todo o sea más que todo que es lo que han hecho en su infancia yo les comentaba a ella de que yo no se si ellas lo han hecho o mi tío pero aquí cuando ya terminan las tapizcas dan lo que le llaman la mutisha entonces donde yo era allá creo que le donde era yo y mi hermana y mi hermano saliamos a mutichar la mayoría de personas dejaban bastante maíz en la milpa entonces lo íbamos a mutichar lo escogíamos el bueno y el río y ya limpio ya venía este mi papá o cuando o sea aprovechaba llevar ese maíz cuando él iba a vender su poquito a la gente aprovechaba llevar el que nosotros habíamos y ya ese dinero ya era de nosotros pero sí o sea nos costaba andar de surco en surco allá de la mazorca pero sí es bien bonito porque yo sí me sentía feliz cuando cuando este o sea que vos pensabas en que que lo iban a vender en cuanto en cuanto iba a reunirte de manera fíjense que es la llegaba reuniendo hasta mis dos tres arrobas la reunía puchica ya era pistillo mío ya lo que usted dice es casi que todos en la infancia de la juventud de ahora de estos tiempos nosotros hoy ya casi no yo hice eso o sea fue pero era súper bonito yo en ese tiempo yo cuando tenía 15 años 16 años todavía yo iba a las milpas a buscar maíz a coger o sea ya después que terminaban las tapices lo íbamos siempre se queda perdido el maíz siempre se quedan bastante en mazorca y poco a poco yo llevábamos o sea juntaba buen puño después lo desgranábamos y ya contentos no pero lo más mejor para mí fue una vez Marlene que nos vamos yo y mi hermana para un pedazo que había hecho un tío mío al centro tío de la milpa habían dejado un montón cuando hacen las tapizcas mija ella barba así mire se les olvidó pues sí y ya habían de granada ya habían sacado todo hermano todas las cosas marlene yo te digo yo ya me desmayaba de la alegría y si vos mira ajá lo hallamos pa y le digo y le digo a mi papá pa pa mira le digo yo adivina qué qué pasó en ese pedazo dado un gran montón de maíz en serio me dice puche hasta él se le miró porque no a cualquiera le sucede eso si siempre quedan no hombre si ahí salieron casi dos sacos si ay no pero yo emocionada qué bendición tuya me dice mi papá no este yo este hasta que bote el maízillo ahí llevo un montón de maíz también el año pasado en su pedazo si como se imagina me tocó llevarlo en el puro lomo así en mazul ah después lo llevó y lo de tocó que ver con la mano me quedó un montón la pura mano así nos pasamos nosotros con él qué emoción no pero la risa que nos daba fíjate que cuando hallamos ese montón llené yo mi poquito y le llené un poquito a mi hermana le hizo carga también y nos montamos el poquito a lomo va cuando íbamos a medio camino vimos que venía el dueño de esas tierras escondámonos le digo ya a mi hermana ah bueno nos escondemos y ya de ahí recapacito para qué nos estamos escondiendo si ese maíz ni es ni de él o sea porque lo han dejado olvidado ajá ah pues y ya de allí este fue que hablamos con él si lo podíamos recoger y todo eso para que no tengan inconveniencia ajá pero no hombre yo feliz de la vida sí eso fue feliz de estar contenta feliz de estar contenta fue el mejor día me hizo el día me hizo el día ajá aquí hay cosas que hay en la vida aún inesperadas ajá pues nosotros no nosotros aquí con con la Nati y otras primas también ajá siempre sabemos disfrutar las mutichas de sandillas ajá 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 porque fíjense que los dueños o sea las personas que hacen sandillera ya después de tanto que vendieron y todo siempre les sobran y ya se va a pasar de que estén buenas ajá porque la sandilla pasa su tiempo de que va a estar buena de su sella o todo ajá entonces lo que hacen pues darle a la gente que vaya a recoger las sandillas que están todavía que quedan ahí que quedan ahí entonces le decimos las mutichas que vayan a recoger las sandillas que están todavía jeje no hombre como que fiesta se pone eso se llena si quieren a ver me conviven de tanto rogarme me dijeron y yo fui con ellas que fuéramos a esas mutichas y nos vamos por los caminos iban estancadas pero como la gana de llegar ahora estaba la sandilla y las mutichas no eso fue otra vez y les digo yo bueno lo bonito fue que ya solo llegamos y le dieron la mutichas que el pelotar le dijeron amontonar amontonar y ya ya la obra aquel gran monton y fue a traerla y no querían dejar ni una y para traerla es que te emocionaste se emociona aquella emoción de que son los sandillas uno no quiere dejar ni una al final va a traer mejor miren y teníamos que caminar un camino que hasta aquí nos llenábamos de los ojos nos hundíamos en el ojo y ya era tarde ya y nosotros a puro remolque pero no queríamos dejar ni una ni una y buscábamos las más grandes al final le hablamos a un hermano que llevara el caballo ahí que siguiera la bestia en la casa y que lo llevara que teníamos carga ya y ni así no la alcanzamos a traer miren ese día ese día ese día dijeron que en la mañana y bien lejos porque gracias la casa está ahí quizás con una hora y media para llegar entre las grandes montañas ese día ese día miren dijeron que en la mañana iban a dar la la mutilla se va la nati con una tía pero pero nosotros nos vamos adelante en caballo se fueron no caminaron caballo pero nos fuimos adelante hasta desayuno llevábamos yo para que les voy a mentir yo a eso nunca ir y si quisiera ir no hombre y se va entonces la nati con una tía y como a mayoría llaman que no andaba la mutilla no la andaba pero si ya va a estar otra ahora está una una allá en el quebracho muy lejos lástima y creo que a Marleni le hablamos que nos llevara el muero pagar un carro pagar barato me va a salir mejor compro la sandilla al canto no vas a la mutilla pagas carro y después la venís a revender en el canto vamos a alistar la bestia hombre usted leí a su papá que aliste una yegua que ya no pasa ya no pasa ya se lo admití esa vez la llamaron a mediodía que ya la iban a dar y yo voy a rogar a mi papi con otra prima que fuéramos no fuimos hasta almuerzo le llevamos todavía no tuvimos como una hora y ahí no daban la mutilla que ahí entró la tarde y miren sin nada de mentiras pero el callejón estuvo en el camino hasta aquí nos hundíamos de lodo y con aquella pelotal en el lomo de sandilla ay no que tremendo pero bien que la pasamos bien pero miren ha sido cosas tan bonitas que uno vive en la vida sin nada mentiras para mí tuvimos sandilla como para dos semanas ni agua tomábamos ya porque ni comíamos casi estuvo bonita la historia espero que les guste este video regresamos a El Salvador ¡Juguel Buenín! ¡Juguel Buenín! ¡Juguel Buenín! ¡Juguel Buenín! ¡Juguel Buenín!